Se casó la que yo amaba, pero yo nada perdí Se casó por compromiso, pero solo piensa en mí Es un hombre de dinero, buena suerte le tocó Mientras anda de bracero, lo demás lo cuido yo Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero, yo estoy deseando que dure otro dos Que bonita es esta vida, con dinero y con amor De cantina por cantina sin tener obligación Ahora traigo muchos pesos, pa' tomar y enamorar Que el marido de mi novia nos acaba de mandar Tiene mi novia un marido muy bueno, le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero, yo estoy deseando que dure otro dos Quiero tomar, quiero bailar Quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas que traigan más Quiero enterrar en cada copa la traición de una morena Borracho yo, borracho tú, borracho todos pa' que nadie se me ofenda Aquel de allí, aquel de allá, y hasta el greñudo que despache en esa tienda Que sirvan ron, también mezcal, y un cachito por lo menos de botana Quiero beber, quiero brindar, por la traidora que me amó de malas ganas Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón y nada menos que la tumba de las penas que traigan más Quiero enterrar en cada copa la traición de una morena Pelo de oro se llamaba, era una hembra muy fugada Pongan atención señores, que murió una madrugada, esa fue la pelo de oro por el norte señalada Ahí llegaron la frontera, consiguió buenas palancas Traficaba con las drogas, era tratante de blancas, las muchachas por dinero siempre han de brincar las blancas El teniente le decía, mira que te compromete No te fijes No te fijes ni te mientes, yo sé manejar mil bueyes, me lo dio, lo dejaba, no respetaba los leyes Todos los contrabandistas la querían eliminar De envidia que le tenían pues ganaba un dineral, pero todos tus amigos eran de la federal Cuando menos lo esperaba su calice la vendió Con una banda contraria, ella ni cuenta se dio Como estaba muy confiada, el mismo la envenenó No pensaba pelo de oro que su amor la mataría Cuando estaba agonizando entre suspiros decía, la culpa de mi desgracia fue Mario Martín García Me gustas mucho corazón y me gustas mucho No me enloqueces, estoy pecando por quererte demasiado Yo no me canso de mirar tu figurita Y estoy de ti pero de plano enamorado Dame la dicha de besar tus tiernos labios Dame la dicha de estrecharte entre mis brazos Corazoncito por favor no me desprecies Que por tu amor estoy que me hago mil pedazos Tu figurita, tu figurita Posan mis ojos con tu cuerpo de abejita Tu figurita, tu figurita Cuantos quisieran de tu miel una poquita Cuanto me gusta el suave brillo de tus ojos Me gusta mucho el sonreír de tu boquita Cariño mío pedacito de mi vida Me trae rendido con tu hermosa figurita Tu figurita, tu figurita Posan mis ojos con tu cuerpo de abejita Tu figurita, tu figurita Cuantos quisieran de tu miel una poquita Tu figurita, tu figurita, tu figurita Ya no te acuerdas de aquellos tiempos cuando la vida te sonreía Cuando gastabas mucho dinero y que en tus brazos yo me dormía Fue una tormenta en un vaso de agua, todos tus moños se te acabaron Después de amarte por tu dinero, todos tus frates te abandonaron Ya te creía, luna del cielo, porque en la tierra todos te amaban Nunca pensaste que con el tiempo, por presumida, te abandonaron Buenos consejos te ha dado el tiempo Para que aprendas cómo se vive Pa' que comprendas bien los amores, tener dinero de nada sirve Después de todo no eres culpable, jugar con lumbre fue tu pecado Ya no te acuerdas que hace dos años, serás la esposa de un diputado Ya te creía, luna del cielo, porque en la tierra todos te amaban Nunca pensaste que con el tiempo, por presumida, te abandonaron Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Tragedia que ha sucedido del teniente y pantalón Eran muy buenos amigos, los dos se estaban tomando Y se veían muy tranquilos, las sinfonolas tocando Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos Por ser bonita la güera con besos quiso engañarnos A ti te quiero por macho, dijo la güera al teniente Pero tu amigo es muchacho y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos que los amaban los dos Se vieron como enemigos y levantaron la voz Los dos sacaron pistola, la balacera se oyó Cayó el teniente y la güera también murió, pantalón La sinfonola tocando mientras los tres se moría Si hoy a la modesta y a la entre las noches sombría Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Toda la gente recuerda por una mancornadora La, 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 la La, 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 la Los caminos de este mundo que conducen con amor Hasta el cielo prometido donde siempre brilla el sol Los caminos de la tierra están llenos de amistad Siempre hay alguien quien se quiera con cariño de verdad Cantan los bravos, cantan las flores con armoniosa voz Y mientras que cantan bravos y flores yo soy feliz pensando en Dios Los caminos recorridos y los que hay que recorrer En un gran camino unido a la gloria van también Los caminos de la vida te conducen en verdad Al buen Dios que te convida hasta un eternidad Cantan los bravos, cantan los bravos, cantan las flores con armoniosa voz Y mientras que cantan los bravos y flores yo soy feliz pensando en Dios La, 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 la Gustava Lupe, la güera de coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro, fue su precio, fue su vida Su mamá se lo decía, ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un fuereño dio carita como ya era su costumbre Ahora me cumples, güerita, pa' que no juegues con lumbre Contesto con desenfados y he jugado con los hombres A todos les he ganado y usted no es de los mejores Y subiéndole al caballo de las purititas trenzas A mí nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza Con una daga clavada muerta y a Lupe la güera Al otro día, al otro día fue encontrada junto de la nopalera Roja, 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 roja por la sangre se veía su cabellera Llorando, llorando decía su madre, ya se quitaron ¡Qué cosa! Lo güera Ya con este terminado, ya se fueron pelagüera Muchachos tengan cuidado Lo que el fuereño por ahí queda ¡Qué cosa! Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy del hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy del hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Nada me importa que yo soy del hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy del hombre, que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy del hombre, que tengo mi vida bien asegura No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada No sabiendo que yo soy del hombre, que tengo nada Antes era muy bonita pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos me acuerdo del campo santo Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda ni eres placa, no eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías se quedó entre mis gamarras Que otro cargue con el muerto yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas solo decir de hoy pa'l arrastre No me mando porque es cierto si te duele te amolaste Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras No te bueno, no, puede que no, puede que no, no te no, puede que no, puede que no me sola Yo es tan muy equivocada, nunca te quise de veras, nomás fue de vacilada. Te dabas el gran paquete porque te andaba rogando, mujer no seas inocente, nomás te andabas anciano. ¿A qué mujer, a qué mujer tan presumida ya te diste el rebalón? Llora porque estás perdida mientras hallas otro amor. Ya soñabas con la gloria porque dije que te amaba, cuando viste allí en la bola y no me gustan las décadas. Que te sirva de escarmiento pa' que no andes de volada, unas dos placillas tiempo de darte tu respirada. ¿A qué mujer, a qué mujer tan presumida ya te diste el rebalón? Llora porque estás perdida mientras hallas otro amor. No me importa nada que la gente me critique, que ella está muy vieja y que no debo casarme. Que ella está muy vieja y que no debe casarse. Si los muchachos vienen a mí entregándome el corazón, en esta vida yo he de gozar, yo he de amarlos con gran pasión. Sé que andan diciendo que tengo mucha plata y que los muchachos por eso han de rogarme. Y que los muchachos por eso han de rogarme. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. La mataría mejor, pero rogarle nunca a mujer sin corazón, fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer. Bueno, bueno me supo comprender, pero allá, allá, me dio tanto dolor, yo juro que si a ella le parto el corazón. Ya no soy el mismo, ya cambió mi suerte, ahora estoy contento sin pensar en ti. Ya encontré el olvido, ya no quiero verte, ahora solo quiero pensar en vivir. Ahora me presumes que cambió tu suerte, que vives dichoso al perder mi amor. Pa' que cambie todo si hace mucha falta, que el doctor te lleve a una operación. Ahora me arrepiento de haber sido tuyo, de haber pretendido que fueras de mí. Yo te amaba tanto que olvidé mi orgullo, pero al fin la suerte me alejó de ti. Tienes tus motivos para arrepentirte, yo buscaba un nombre para ser feliz. No es que te desprecie, pero tú comprendes, dos mujeres juntas no pueden vivir. Sigue tu camino, vive como quieras, ya no me interesas, ya te aborrecí. Y si por desgracia algún día regresas, no pienses siquiera que yo vuelva a ti. Ya no te preocupes, voy por mi camino, conocí tu vida, qué barbaridad. ¿Qué dirá la gente cuando la conozca? Y por de tu pelo lástima me da. Me voy a quitar la vida, porque solo muerto te dejo de amar. No pudiste comprenderme, ni yo imaginaba dónde iba a parar. Estas lágrimas que lloro, que rieguen tu dicha una eternidad. Que mis penas sean tu gloria, mi recuerdo luces en tu oscuridad. Alza los brazos al cielo, dale a ti las gracias que yo ya me voy. Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. Me voy a quitar la vida, porque solo muerto te dejo de amar. No pudiste comprenderme, ni yo imaginaba dónde iba a parar. Y estas lágrimas que lloro, que rieguen tu dicha una eternidad. Que mis penas sean tu gloria, mi recuerdo luces en tu oscuridad. Alza los brazos al cielo, dale a ti las gracias que yo ya me voy. Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. En casas grandes naciste tu cosa Inés Salazar, y con el tiempo ascendiste a ser un gran general. En Chihuahua te paseaste de levita y etiqueta, te fuiste pa' Sinaloa y allí volteaste chaqueta. Tomás Urbina decía al general Argumedo, a mí el amigo más fiel en mi caballo lucero. Pancho Villa les decía cuando estaban en reunión, mañana por la mañana tomaremos la torreón. Alíñense generales con toda la artillería, y también los oficiales de caballo infantería. En sí llenan siete leguas para partir a torreón, no le hace que sean muy diablos, tomaremos posesión. Música Cuando Villa entró a torreón, le dio una fiera batalla, y con sus pieles dorados echó a correr a pizarra. Ya con esta me despido al rúgido de un cañón, así fueron los sucesos de la toma de torreón. Música Tengo tres años de sola, hay nomás sufriendo horrores, el gastando puro dólar, yo sufriendo los dolores. Música Música Cuando yo andaba de novia, me ofrecían leche y frijoles, ahora son gordas con chile pa' tomar su arroz de atole. Música La mujer engaña al hombre, si la tiene muerta de hambre, pero si es el gusto del hasta la coyunda el hambre. Música Todos dicen ser muy gallos, todos dicen ser muy machos, pero son desobligados, además de ser borrachos. Música Música La mujer engaña al hombre, si la tiene muerta de hambre, pero si es el gusto del hasta la coyunda el hambre. Música No quiero morirme de hambre, siendo la mujer más buena, vale más ser del alma, la cero con barriga llena. Música 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 Ando buscando un novillo, Música 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 Música